¿Qué tal amigos? Mi nombre es Wilfredo Campos y bienvenidos a Crónica Universal. Antes de comenzar no olviden darle like, suscribirse, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir el video. Así como seguirnos en Facebook como Crónica Universal. El enlace lo dejo en la descripción del video. Como en la verdad les quiero comentar que ahora tengo TikTok y me pueden encontrar como arroba campos flores Wilfredo. Así como unirse al Discord del canal. Los enlaces en la descripción. También pongo a su disposición los códigos QR de YAP y PLIN para todos aquellos que quieran colaborar. A fin de que el canal siga creciendo y financiar contenidos exclusivos para nuestra distinguida audiencia. Sé que este es un video que muchos estaban esperando durante muy buen tiempo. A esto solo puedo decirles que la espera valió la pena. Ya que en este video a diferencia de los otros videos que hay acerca de la marina en toda la red. Vamos a abordar aspectos históricos, doctrinarios, así como la modernización de la marina y sus proyecciones. Por lo tanto les recomiendo ver el video hasta el final ya que valdrá la pena cada segundo. No reconozco a otro caudillo más que la constitución. Miguel Grau Seminario 1872 La Marina de Guerra del Perú Esta institución castrense fue, es y será piedra angular de la defensa nacional y del desarrollo del país. Militarmente está encargada de la defensa marítima, fluvial y lacustre. Antes de proseguir y para que entiendan mejor este video, revisemos un poco de historia. La Marina de Guerra del Perú es la heredera de la Armada del Sur, creada por la Corona Española en 1580, con el fin de mantener la seguridad de las rutas marítimas, en particular la del Callao a Panamá. La Armada del Mar del Sur fue creada con la finalidad de controlar y resguardar el comercio que se desarrollaba entre España y el Nuevo Mundo, así como para poder rechazar los ataques de piratas, corsarios y los expedicionarios enemigos de la Corona. A mediados del siglo XVI, se creó un sistema de flotas y convoyes anuales. Una de estas flotas viajaba desde España hacia el Virreinato de Nueva España, que incluía México, Centroamérica y el Caribe, y la otra era la que se dirigía al Virreinato del Perú. La flota destinada a este último zarpaba hacia Nombre de Dios, posteriormente Portobelo, en Panamá, en donde existía una feria en donde se realizaba una gran cantidad de intercambio comercial, y también ahí traficaban esclavos. En un principio, la navegación hacia Panamá era efectuada por este sistema de flotas, hasta que a raíz de la inesperada incursión de Francis Drake sobre las costas del Mar del Sur, se creó aproximadamente, hacia 1570, la primera agrupación naval organizada en el Virreinato del Perú. Luego de la independencia, el 8 de octubre de 1821, el general José de San Martín, protector del Perú, crea la Marina de Guerra del Perú, siendo su primer comandante general el entonces capitán de navío Martín Georges Guizet. La Marina de Guerra del Perú, a inicios del siglo XX, se ve influenciada por una misión naval francesa, contratada para su modernización. Esto explica en parte por qué la Marina tiene una inclinación hacia la doctrina militar y el equipamiento europeo, la misma que trabajó hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. En 1919 se solicitó una misión naval de los Estados Unidos, que influyó profundamente en la formación y perfeccionamiento del personal naval peruano. Desde la independencia hasta 1919, la Marina estuvo bajo la autoridad política del ministro de guerra y Marina, luego hasta 1987 del ministro de Marina, que actualmente se convierte en el ministro de defensa. Sin embargo, si nos remontamos a las épocas de los antiguos peruanos, no podemos dejar de mencionar a Tupac Yupanqui, cuyo nombre significa brillante o resplandeciente, quien fue el hijo de Pachacútec y de la Coya Anahuarque. Algunos cronistas informan que comandó la campaña hacia el Chinchay Suyo, otros que fue su hermano Capac Yupanqui. Es considerado como el inca conquistador, dirigió la conquista del norte del imperio, llegando hasta Tumibamba, donde nació su hijo Titucusi Hualpa, llamado después Huayna Capa. Estando allí, escuchó de la existencia de dos islas llamadas Aguachumbi y Ninachumbi, en las que había mucha gente y riquezas. Partió hacia estas islas misteriosas, en balsas de troncos, al mando de miles de hombres. A su regreso trajo al Cusco gente negra, mucho oro y una silla de latón. Este viaje duró aproximadamente nueve meses, y bien podría ser el destino a la Polinesia, por lo que también es llamado el inca navegante, cuya imagen de este aparece en el mascarón de proa del VAP Unión. Como se habrán podido dar cuenta, hasta este punto del video, la fuerza naval peruana siempre estuvo ligada a dos ejes muy importantes, además de la preservación de la soberanía del país, y eso son el comercio y la custodia de las rotas comerciales, ambos pilares del desarrollo del Perú. Ahora veamos a la Marina de Guerra del Perú, desde 1969 a la actualidad. Durante la década de los 60, fue preocupación del alto mando naval, el dotar a las fuerzas navales de nuevas unidades, e ir empezando a reemplazarlas, a las que por su obsolescencia eran dadas de baja, como el caso de las viejas fragatas ferre, y palacios retiradas en el año de 1966. Tras los estudios a cargo del Estado Mayor, y las gestiones respectivas, por los comisionados navales en Europa, entre los años 1968 y 1969, se concretó la compra de dos destructores británicos de la clase Daring, el Diana y el Decoy, rebautizados como Palacios y Ferrer respectivamente, que se hallaban en excelente estado de operatividad. El alto mando naval peruano consideró someter a ambos buques a un proceso de modernización, y de manera acertada se incluyó en su nuevo proceso de sistema de armas. La instalación de misiles superficie-superficie, nueva y efectiva arma que había hecho su debut durante la guerra árabe-israelí en 1967, cuando una lancha misilera egipcia de origen soviético hundió al destructor israelí Eliad. Tomada esta decisión, se realizó las gestiones reservadas con los fabricantes franceses de un nuevo tipo de misil, el Exocet, que aún saliaba en fase de pruebas, a fin de instalarlos a bordo de los nuevos destructores. De esta manera, fueron sometidos a una completa modernización en los astilleros británicos. Finalizada esta modernización, ambos buques llegaron al Callao en 1973, constituyéndose como los primeros buques en la región en poseer misiles superficie-superficie. Ese mismo año, se adquirió el crucero holandés de Reuter, que bautizado como el Almirante Grau. Y el antiguo buque insignia Grau pasó a denominarse Capitán Quiñones. Prosiguiendo con el plan de adquisiciones navales, en el mismo año de 1973, se firmó el contrato con el astillero italiano, Fincantieri Navali, para la construcción de cuatro fragatas misileras tipo Lupo. Dos de ellas en astilleros italianos, y las otras con asistencia técnica en los astilleros del Zima Callao. La primera de ellas, el Carvajal, fue incorporada al servicio en 1978, y al año siguiente lo hizo con la VAP Villavicencio. Las fragatas construidas en el Callao fueron la Montero, entregada en 1984, y el VAP Marietti en 1986. Adicionalmente, en 1976 fue adquirido en Holanda el otro crucero, The Seven Provencen, el que fue rebautizado Aguirre. Fue sometido a un proceso de conversión a porta helicópteros, con capacidad para operar tres helicópteros tipo Seaking, armados con misiles aire-superficie Exocet IM-39, o de torpedos para la guerra antisubmarina. Este nuevo crucero hizo su arribo al Callao en el año de 1978, acompañando al destructor García y García. Además, se adquirió a Holanda en 1979 y 1983 nuevas otras unidades, comprendidas como siete destructores antisubmarinos. De la misma procedencia, eso teníamos el VAP Villar, el VAP Quiñones, VAP Galvez, VAP Diez-Conseco, VAP Castilla, VAP Bolognesi y VAP Guise. Otra adición a la escuadra fue el proyecto Tiburón, que consistió en la construcción en astilleros franceses de seis corbetas, misileras del tipo PR-72P, que con los nombres de Velarde Santillana, de los Eros Herrera, Larrea y Sánchez Carrión, fueron construidas en los años 1978 y 1981. Por otro lado, el crucero Almirante Grau fue modernizado en Holanda entre 1985 y 1988, dotado de nuevos sistemas de combate y de misiles superficie-superficie o tomada. La renovación e incremento de las fuerzas navales no solo se dio con unidades de superficie, sino también se hizo extensivo a las demás fuerzas. Entre 1974 y 88, se construyeron en Alemania seis submarinos de la clase U-209, que fueron incorporados con los nombres de Islay, Arica, Pizagua, Chipana, Casma y Antofagasta. Asimismo, en 1975 se adquirió de los Estados Unidos dos submarinos oceánicos de tipo GAPI-IA, reotizados como Pacocha y La Pedrera. El servicio aeronaval incorporó aviones antisubmarino Tracker S-2F de exploración marítima y Fokker F-27MP, helicópteros antisubmarinos AB-212 y helicópteros Sea King en versión antisubmarina y antisuperficia. La infantería de Marina igual recibió equipamiento nuevo, entre ellos una compañía de vehículos de reconocimiento Chai-Meet de fabricación portuguesa, adquiriendo asimismo mayores capacidades de operaciones de reconocimiento anfibio y aerotransportado. Finalmente, en 1969 se crea la Escuela de Demolición Submarina, que sería la base de la actual Fuerza de Operaciones Especiales o FOES como lo conocemos. La Marina en estos últimos 30 años ha tenido que enfrentar grandes retos y dificultades. Participó activamente en dos conflictos internacionales, con Ecuador en 1981 y 1995, cubriendo como era del caso del flanco marítimo y el flanco luvial. En este mismo contexto, varios miembros participaron activamente en el proceso de negociación que siguió cada uno de estos conflictos. Por otro lado, debo lamentar la pérdida de varios de sus miembros a consecuencia del submarino Pacocha en Aguas del Callao el 26 de agosto del año 88, luego de ser colisionado por un pesquero japonés. El heroico comportamiento de su comandante, el capitán de fragata Daniel Nieva, y de todos los tripulantes estuvo a la altura de las circunstancias. El posterior reflotamiento de la nave triunfó el servicio de buceo y salvataje que contribuyó a aliviar el pesar institucional por estas pérdidas. Al inicio del nuevo siglo, la Marina de Guerra del Perú se abocó a un proceso de modernización institucional con miras hallarse preparadas a los retos que el nuevo orden mundial demandan del país. Es así que dentro del marco general de reestructuración y en virtud a un acuerdo firmado entre los gobiernos de Perú e Italia se hicieron cuatro fragatas misileras clase Lupo con el fin de asegurar el mantenimiento del equilibrio naval en nuestra región y al resguardo del territorio, la soberanía nacional, así como colaborar en la solución de problemas internacionales contemporáneos que tienen como escenario el mar. En una primera etapa, la incorporación de este tipo de unidades navales a la escuadra de nuestra Marina de Guerra del Perú se materializó con el arribo del BAP Aguirre y el BAP Palacios al puerto del Callao. En el 2005, estas unidades tienen un desplazamiento de 2.280 toneladas, a plena carga y armamento de gran poder como misiles superficie-superficie como el Automat MK-2, misiles superficie-aere como el C-Sparro, el lanzador octuple, el MK-29, torpedos triples MK-32, entre otros. Posteriormente arribaron al país las dos últimas fragatas, la Bolognesia en agosto del 2006 y la Quiñones en enero del 2007, unidades con capacidad de realizar patrullajes marítimos contra acciones delictivas como la pesca ilegal y el narcotráfico, la piratería, etc. Su presencia en el territorio nacional permite a nuestra Marina de Guerra ampliar la participación con un mayor número de unidades navales para ayudar al mantenimiento de la paz mundial a solicitud de las Naciones Unidas y en operaciones internacionales. En la actualidad, la Marina de Guerra del Perú es una de las fuerzas navales más importantes de América Latina, contando con una fuerza de superficie, una fuerza submarina, aviación naval, infantería marina y operaciones especiales. En cuanto a la fuerza de superficie, esta es una de las más antiguas y las que tienen mayor protagonismo, ya que es la más distintiva de todas. Si bien a la fecha nuestras fragatas misileras gozan de gran poder de fuego en alcance de misiles superficie a superficie, nuestra carencia es gozar de misiles antiaéreos de largo alcance y una adecuada defensa antisubmarina. En este punto, desde hace pocos años, contamos con los helicópteros Sea Sprite, los cuales, entre sus múltiples funciones como SAR, también ejercen los de guerra antisubmarina. No obstante, y pese a los grandes esfuerzos que se vinieron realizando en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Ollantumala, el desfase y la falta de reemplazar las capacidades, así como dotar a la marina de nuevas, ponen en tela de juicio la disuasión de la misma. Antes de adentrarnos en aspectos técnicos y operativos, vamos a analizar un poco de doctrina naval. La Armada o Marina de Guerra es el servicio armado encargado de la defensa de un país por mar, tierra o incluso hasta aire. Para esto opera con destructores, fragatas, corbetas, buques, balizadores, remolcadores, dragaminas, buques de asalto anfibio y algunas con portaaviones, submarinos y mini submarinos. Además, posee una aviación naval, una fuerza de infantería y marina, utilizada para operaciones anfibias, medios de comunicaciones, de entrenamiento, etc. Sumado a esto, su personal tanto civil como militar, el éxito de una fuerza de tareas organizada durante el desarrollo de sus operaciones se asocia directamente con la validez y la eficiencia de su doctrina. Por ser ésta el conjunto de principios que guían el actuar de sus unidades, a partir de la cual se desarrollan soluciones para hacer frente a las diferentes situaciones y desafíos del entorno existente, por lo que es prioritario que esta doctrina sea uniformemente conocida y comprendida por todos sus integrantes. ¿Y cuáles son los factores que influyen en la aplicación de la doctrina? La doctrina se mantiene vigente en base a nuevos principios y conceptos desarrollados durante el transcurso del tiempo, teniendo como herramienta principal las lecciones aprendidas que pueden haberse obtenido durante la aplicación de la misma, cuyo aporte de aplicación contribuye a la obtención de una mayor eficacia en situaciones similares que puedan presentarse. Sin embargo, durante las operaciones navales no se puede prever todas las situaciones que pudiesen generarse, debido a los diferentes factores y circunstancias que intervienen durante una operación, por lo que el comandante, luego de detenida la evaluación, deberá decidir si es necesario apartarse de los fundamentos doctrinarios, en busca del éxito esperado en la acción. No obstante, si se decidiese alterar o modificar la doctrina en casos excepcionales, se debe especificar las variaciones particulares aplicadas, manteniéndose en ejecución todos los fundamentos doctrinarios. Algunos de estos factores son A. Misión y composición de la fuerza propia B. Tipo y disposición del enemigo C. Inteligencia disponible Vulnerabilidades encontradas D. Limitaciones propias en personal, material y disponibilidad de munición E. Daños sufridos por la acción del enemigo Además de las condiciones del mar, viento y la visibilidad Llegados a este punto es necesario hacer la distinción entre poder naval y poder marítimo. El poder marítimo es la capacidad resultante de los recursos que dispone una nación Para la utilización de su mar y aguas interiores Como instrumento de acción político militar y como factor del desarrollo económico y social La simbiosis de ambos elementos, el desarrollo y la seguridad relacionadas con el mar y aguas interiores Y el empleo de los mismos, dan la real connotación de poder marítimo de la nación Por ello, una nación marítima como el Perú necesita un poder marítimo Que sustente su bienestar y desarrollo nacional, social y económico En un ambiente de seguridad integral En consecuencia, es de vital importancia impulsar el desarrollo y mantenimiento de vigorosos intereses marítimos Resguardados y protegidos por las fuerzas navales Capaces no solo de resguardar la soberanía e integridad nacional Sino también de proyectar su poder en donde sea necesario un resguardo de los intereses nacionales Los intereses marítimos abarcan la totalidad de recursos y actividades que se dan En y por el ámbito marítimo Se desarrollan en cuatro ámbitos geográficos Claramente diferenciados el Mar de Grau Los sistemas fluviales de los ríos Amazonas Y Madre de Dios El sistema lacustre del río Titicaca Y la región Antártica Concretamente, el poder marítimo está integrado por los siguientes componentes principales A. El poder naval Este es el necesario complemento militar del poder marítimo nacional Está constituido por las fuerzas navales Que incluyen los medios de aflote, aeronavales, de infantería y marina Y operaciones especiales El establecimiento naval terrestre Así como la infraestructura de mando y control B. La marina mercante Instalaciones y servicios organización relacionados con el transporte marítimo Son los que lo integra C. La infraestructura marítima Que comprende puertos, terminales, medios e instalaciones de apoyo y control Aeropuertos, aeródromos nacionales y privados Así como equipos de apoyo aéreo y en tierra D. La industria naval Astilleros de construcción y de reparación como el CIMA E. La industria de pesca Esto comprende las embarcaciones, terminales y la industria F. Organizaciones y medios de investigación y desarrollo Los cuales sean de interés para el uso del mar y los recursos G. Organizaciones y medios de exploración Estos comprenden también la explotación de recursos del mar Su lecho y su subsuelo H. Personal que desempeñe actividades Los que estén relacionados con el mar Y el establecimiento de formación y entrenamiento de personal Ahora hablemos del poder naval Como uno de los integrantes del poder marítimo El poder naval es su componente militar En función de su aplicación Ejerce importante papel en la contribución del logro de los objetivos nacionales Tanto del ámbito que abarca el mar O sea, el lecho, subsuelo y el espacio aéreo sobre adyacente Como en ciertas áreas terrestres limitadas De interés para sus operaciones navales El poder naval Como parte de la expresión militar del poder de un estado Tiene como propósito principal El mantenimiento de la situación de seguridad requerida Para asegurar el desarrollo económico del estado y humano de su nación Los cuales vienen a representar los intereses vitales Los objetivos nacionales principales de todo estado y nación Un poder naval para ser eficiente Precisa de ser capaz de actuar en áreas extensas Y en ellos ejecutar operaciones tanto defensivas y ofensivas Para atender esta necesidad El poder naval posee intrínsecamente Las características de versatilidad, flexibilidad y movilidad La correcta explotación de esas características Permitirá proveer las combinaciones adecuadas De plataformas que proporcionen Entre esas se distinguen Cuatro A. La capacidad de actuar en mar Y de proyectarse sobre la tierra Esta incluye capacidades de operar en el espacio aéreo que lo cubre B. La capacidad de aplicar en el momento oportuno Y en la ubicación apropiada el poder adecuado C. La capacidad de autosostenimiento Que permita prescindir de apoyo externo El tiempo que sea necesario Y D. La capacidad de mostrar intenciones Y compromisos en áreas críticas Para inducir actitudes favorables Y disuadir las desfavorables Ahora, ¿Cuáles son las tareas básicas del poder naval? Primero, es garantizar y obtener Las condiciones de seguridad en el ámbito marítimo Que permitan desarrollar actividades en dicho ámbito Y que contribuyan al desarrollo y bienestar de la nación Demanda que el poder naval Debe cumplir con cuatro tareas básicas Las cuales son Primero, la contribución a la disuasión estratégica La disuasión estratégica tiene como propósito Que ningún agente externo o interno al Estado Piensa en imponer voluntad diferente A la deseada por el propio Estado Segundo, el control del mar Este es el propósito principal de toda operación naval Este control No es su fin en sí mismo Sino que es un objetivo Para un propósito ulterior Siendo este propósito el uso del mar Para los fines que requiere el Estado Tercero, la negación del uso Del mar al enemigo La negación del uso del mar al enemigo Consiste en dificultar el establecimiento Del control de áreas marítimas al enemigo La explotación de tal control Para fines militares o económicos Cuarto, es la proyección del poder naval sobre tierra La proyección del poder naval sobre tierra Es uno de los propósitos de la búsqueda del control del mar En la historia de las guerras No ha existido ninguna que se haya ganado solo en el mar Una incursión anfibia en un espacio terrestre del enemigo Busca cortar sus líneas de abastecimiento Flanquear las posiciones defensivas establecidas en tierra Y abrir un nuevo frente de batalla O actuar coordinadamente con fuerzas propias Cuando se desplazan por tierra En cuanto a los principios de la guerra naval Y quiero que acá me presten mucha atención La Marina de Guerra del Perú Establece nueve principios fundamentales Estos no tienen orden de precedencia Salvo el principio de objetivo Que es el más importante Los principios fundamentales Que servirán para la actualización Y formulación de las doctrinas son A. Objetivo B. La concentración de la masa C. Maniobra o movilidad D. La ofensiva E. La economía de las fuerzas F. Unidad de comando G. Simplicidad H. Seguridad E. I. Sorpresa En resumen Los principios de la guerra naval peruana Son aquellos instrumentos Que se tienen que tomar en cuenta Para saber hacer la guerra naval correctamente Recordemos Que la misión de una armada No es ganar la guerra Su función es no perderla Para no aburrirlos más He sintetizado estos aspectos doctrinarios Afectos de que Se entienda la lógica Con la que se organiza La Marina de Guerra del Perú Al igual que otras fuerzas navales A nivel mundial Si quieren que haga un video especial Hablando estrictamente de aspectos Y definiciones doctrinarias De la Marina de Guerra del Perú Háganmelo saber en los comentarios Consideré necesario Este preámbulo De la doctrina Para que se entiendan Las adquisiciones Actualmente La Marina de Guerra del Perú Está modernizando la flota A través de la compra Investigación y desarrollo En nuevas embarcaciones La más destacable Es la modernización De la base naval del Callao Esta tiene como fin Estar inspirada En las bases navales norteamericanas Con esto La Marina de Guerra del Perú Apunta a mejorar El alcance estratégico de la flota A la fecha Está constituida Por 1955 oficiales 15.999 técnicos Y oficiales de mar Así como 3.711 marineros Se tiene proyectada La construcción De dos buques De patrulla oceánica Las necesidades De la Marina Estiman En cuatro buques De este tipo Aunque esta cantidad Puede aumentar Debido a la gran cantidad De buques pesqueros chinos Por otro lado Tenemos la actualización De dos submarinos U-209-200 La modernización Consistirá En los sistemas De mando y control Además de la propulsión Navegación E hidráulica En cuanto a sus sistemas De armas Hay que resaltar El sistema de combate Calpa Que significa Fuerza en quechua El cual involucra Un moderno sonar De dirección de misiles Que puede ser manejado Desde una mesa De comando central Nuevos periscopios 0.250 De la empresa Hensault Así como La incorporación De misiles Antibuque SM-39 Exocet Con esta actualización Buscan extender La vida útil De la flota Entre 15 a 20 años Se encuentran En evaluación También los buques Logísticos Y de apoyo En desastres Damen Starlander 5.612 Y los BDA De la clase Golfo de Tribugá De Cotecmar Colombia Antes de pasar A hablar De las fragatas Es preciso Mencionar Algunos de los Proyectos De investigación Y desarrollo Tecnológico De la Marina De Guerra Del Perú Que se llevan En conjunto Con la actualización De la flota El primero Es el Data Link Wiracocha Este es un Enlace De datos Tácticos Para compartir Imágenes Operacionales En tiempo real De unidades Navales Y aeronáuticas El otro Es el sistema Digitalizado De sonar Del Fin Este es un Sonar Pasivo Activo Que la flota Incluye Además de un Software Avanzado Para procesar Señales Lo cual Permite Mejorar El desempeño General De los Radares Por otro Lado Tenemos El proyecto Sistema De aeronave Pilotada A distancia Este busca Diseñar Un UAV Pensado En las necesidades De la Marina Para fortalecer Las capacidades De exploración Marítima Así como Mejorar La inteligencia Vigilancia Y reconocimiento Tiene como Finalidad De optimizar La vigilancia Marítima Mediante La identificación Automática De señales De radiofrecuencia De buques Y aeronaves El proyecto SACAF Es un sistema Automatizado Que cuenta Con una Ametralladora Calibre 50 Y sensores De electrónica De óptica De última generación Para el control De la artillería Naval Rebautizado Por la Marina De Guerra Del Perú Como el sistema Guardián Con esto La Marina De Guerra Del Perú Aspira a convertirse En la fuerza Naval más importante Del Pacífico Sur No obstante Con respecto De la modernización De las fragatas De esto hubo Mucha especulación Se habló En un inicio De comprar Buques usados A Italia Y hasta Corea Del Sur Así como Se habló De iniciar Las licitaciones De buques nuevos La noticia Más reciente Y creo que La más lógica Y coherente Dado la explicación Doctrinaria Que hice Y coincidiendo Con la actualización De la base Naval del Callao Sumado a esto La experiencia Previa en la construcción De fragatas A finales De los 80 No es descabellado Pensar en la construcción De estas En los astilleros Del cima Quiero que vean Esta foto Ya que a través De la dirección De proyectos navales Y los servicios Industriales De la Marina Se viene trabajando En la elaboración De un expediente Técnico Para la construcción De seis Modernas unidades Navales De primera línea O buques Multirrol Que marcará Un hito institucional Por sus capacidades Operacionales Además de impulsar El desarrollo De la industria Naval nacional El proyecto Ha sido concebido Ante la necesidad De renovar Gradualmente Las fragatas Que tenemos Por su antigüedad Y estas están Prontas a cumplir Su vida útil Los servicios Industriales De la Marina Serán el astillero Responsable Del diseño Y construcción De este proyecto Sin embargo El proyecto Considera Que gran parte De la inversión Se reyerte En el mercado Nacional Fomentando así El empleo interno Y la participación De empresas Conexas Al rubro De la industria Naval Con el propósito De superar Los márgenes Alcanzados En proyectos Anteriores Como el Vapunión Vapisco Vapaita La construcción De las patrulleras Marítimas Clase Pativil Y la modernización De los submarinos Clase Angamos En conclusión En el futuro Queremos seguir creciendo La Marina de Guerra Del Perú Obligatoriamente Deberá contar Con nuevas capacidades Ya que el crecimiento Económico Nos traerá Nuevos desafíos Y obligaciones Que estén Fuera de las 200 millas Para esto Tendremos que contar Con una aviación Naval de ultramar Buques de mayor tonelaje Mayor alcance Y potencia de fuego Llámese Destructores O cruceros Así como De nuevos submarinos Con mayores capacidades En ese sentido Deberemos dar un salto No solo cualitativo Sino también Cuantitativo Otro aspecto Que llama la atención Es el hecho Que las armadas De países vecinos Están adquiriendo Unidades de lucha Especializada Mientras que acá Seguimos con unidades Multirol No obstante Los cambios de gobierno Y las decisiones Políticas Sumado a los recortes Presupuestales Frustran constantemente Muchos proyectos Y entorpecen Radicalmente El trabajo de la Marina Así como la de otras Instituciones armadas Bien amigos Hemos llegado Al final de este video Espero les haya gustado Ya sé que Me he demorado Bastante en hacerlo Pero créanme Que Juntar toda esta información No es tarea fácil No olviden Dejar sus likes Comenten Compartan el contenido No olviden suscribirse Y activar la campana De notificaciones Mi nombre es Culpredo Campos Y esto fue Crónica Universal Hasta pronto Gracias